Capítulo número 2 Orador y Recolector de Basura Y todo lo que te venga en la mano, hazlo con todo empeño. En 1941, Jean eligió como especialización el diseño arquitectónico, cuando entró a la Escuela Secundaria Politécnica Benson. El TESHPED, el periódico de su escuela secundaria, estaba salpicado de redacciones suyas, así como artículos que describían su actuación como estrella de varias obras teatrales en la escuela. Una maestra que dirigió una de ellas dijo, Nunca he tenido un actor aficionado tan talentoso. Después de la obra, los demás maestros me instaban a alentar a Jean para que entrara en el teatro profesional. Además, se había ganado la reputación de ser el rey de la oratoria en Benson. Con ocasión de la muerte del presidente Roosevelt, hacia el final de sus días en la escuela secundaria, recibió un aviso de último momento, para que preparara un discurso que debía pronunciar en una reunión que se realizaría aquella misma tarde. Su entrenador comentó, Pronunció el discurso más excelente que jamás he escuchado de labios de un estudiante. De hecho, uno de los discursos más excelentes que jamás haya escuchado. Dick Fisher, su compañero de la escuela, estaba en Benson también. Continuó hablando de sus impresiones sobre Jean. Yo era alto y flaco, Jean era un poco más bajo, pero tenía un verdadero diseño de cabello castaño y una apariencia bien atractiva. Las muchachas siempre se volvían a mirarlo. Lo que yo admiraba, por sobre todo, era su aguda mente. Él comprendía cosas y entendía instrucciones bien rápido, mientras que yo siempre estaba un kilómetro más atrás. Y entonces, él trataba de explicarme las cosas a mí en términos simples y reales. Cuando salíamos de la clase de plomería, la siguiente clase era la de dibujo, que estaba como a cinco cuadras de distancia. Atravesar la escuela por los atestados pasillos, todo en los cinco minutos entre los dos timbres, no era una hazaña muy simple. Todavía puedo ver a Jean abriéndose paso a empujones, buscando un hueco por donde pasar, un verdadero cuadro de cámara rápida. Él usualmente llevaba una pequeña Biblia sobre sus libros de texto, y una audiencia de uno o dos era todo lo que necesitaba para abrir su Biblia y comenzar a hablar. Siempre daba las gracias antes de comer su almuerzo, y nunca se perdía la oportunidad de hablarme de Jesucristo. De si creía en el cielo, el infierno, el más allá, etc. Cuando tenía que preparar una conferencia para una reunión, pronunciaba el discurso delante de mí, y me pedía que lo criticara. Al principio, me reía tan fuerte que él se enojaba, pero a medida que pasó el tiempo, fue desarrollando el golpe de puño de fuego, muy eficaz para mantener despierta la audiencia. Como eran tiempos de guerra, comenzó el racionamiento de gasolina, lo que provocó su efecto en la transportación de las masas. Por consiguiente, cuando las condiciones del tiempo mejoraban, Jean y yo comenzamos a hacer auto-stop, de la casa a la escuela, no solo para ahorrar cinco centavos por día, sino porque nos daba más tiempo para hablar y meditar en lo que sucedía en el mundo. Una noche, Jean me habló acerca de su intención de convertirse en presidente de nuestro país, una idea por la cual trabajó con toda seriedad durante un tiempo. Una tarde, Jean me llevó a visitar a su familia. Yo noté, especialmente en aquella primera visita, la cantidad de tareas que Jean tenía que hacer, y su sistema metódico de hacerlas. Tenía que alimentar a los pollos, los conejos y las cabras, avivar el fuego en la calefacción, mantener el patio y un par de recados que hacer. Dada la falta de tiempo, me asignó una porción de esas tareas, y así fue, creciendo la capacidad de liderazgo de Jean. Jean y Duches, Werner Durche, fueron a jugar fútbol americano, y después de hablar por un tiempo, me invitaron a unirme a ellos. Jean jugaba de defensa. Yo siempre pensé que él era lo más divertido que jamás había visto en uniformes de fútbol. Me hacía recordar un gran alce patizambo, fuera del agua. Su único intento por conseguir fama en el equipo era llenarse más la cara de lodo. Jean estaba loco por llevarnos a Duches y a mí a una salida al aire libre, así que después de una poca visita a la Casa de Empeño de los Muelles para conseguir buenos precios en los equipos, comenzamos a hacer auto-stop, un viernes por la tarde, después de la escuela. Imagínenos a Duches, Jean y yo, todos con mochilas y rifles, tapados con latas para no dejar pasar la lluvia. Teníamos un aspecto peligroso para cualquier automovilista. Siempre nos juntábamos a orar antes de salir de excursión al aire libre y a menudo pensaba que si teníamos un ángel guardián, lo manteníamos siempre en estado de alerta y tampoco le dábamos mucho tiempo para dormir. Nadie nos quería llevar a los tres, así que mientras dos de nosotros nos escondíamos entre los arbustos, uno solo hacía dedo. Una vez que el auto se detenía, los tres corríamos hasta el auto entonces. El conductor decía, ¿Cuántos son? Y nosotros decíamos que solo éramos tres y que éramos bien pequeños, así que nos las arreglábamos para apretarnos con el cuarto, que ya estaba en el auto. Al día siguiente, mientras íbamos por el borde de un campo de golf, escuchamos el grasmido de un pato. Cruzamos la calle. Jean estaba a la delantera y cuando vio al pato, cargó su rifle, pero se atascó. Dutch disparó por detrás de mí y su proyecto y pasó sobre el pato. Yo lancé el siguiente disparo y le di al pato por los aires, haciéndolo aterrizar en el lago de casi cinco metros de la orilla. Jean agarró un palo y estaba tratando de sacarlo del agua cuando escuchó un grito a sus espaldas. Se dio vuelta y vio a una mujer moviendo los brazos frenéticamente, gritando algo sobre un pato doméstico. En ese momento, entramos en pánico, pero Jean estaba decidido a obtener nuestro premio y finalmente tuvo éxito, aunque salió empapado del operativo. La mujer estaba muy cerca y muy disgustada, gritando, asesinos y llorando. Así que no perdimos mucho más tiempo y cruzamos el campo para dirigirnos hacia la cresta de la montaña. Sentimos que habíamos sido un poco crueles, pero supusimos que un pato que podía volar era salvaje y por consiguiente blanco fácil para nosotros, aunque nos lamentamos por la pena de la mujer y le pedimos al Señor que la consolara. Otro fin de semana fuimos a las cataratas de Lutere sobre el río Columbia. Subimos hasta arriba, nos tomamos de las manos y miramos atentamente al precipicio. Cuando llegó el turno de Jean, Jean dijo, es lo más estupendo que jamás he visto. Es como mirar desde una nube. Tomamos el sendero por detrás de las cataratas que conducía al pie del risco. Jean adoptó una de sus poses de hombre de destino. Miró atentamente a través de la bruma descendente y se puso a meditar. Dijo que si todo esto era obra de las manos de Dios, ¿cómo sería la eternidad? Otra vez, mientras intentaba cruzar una cerca de alambre de púas para examinar una ratonera a la que yo le había disparado, apreté accidentalmente el gatillo de mi rifle. El disparo le atravesó el cabello a Jean. Esto nos hizo reflexionar bastante a todos durante algún tiempo. Ver, el hermano mayor de Jean tenía un lucrativo negocio de recogida de basura, al que Jean y Dick Fisher se unían los sábados. Ver manejaba el camión, mientras los otros dos jóvenes montaban por encima de la carga, tratando de pegarle a las gaviotas con los tubos fluorescentes descartados, o seleccionando cosas dentro de los recogidos por la mañana. De esta manera, juntaron suficientes ladrillos para construir ellos mismos una parrilla de exterior, suficientes botellas para intercambiar por una piadosa cantidad de pasteles en el supermercado y varios objetos de utilidad que incluían cocinas, una cama, sillas, una piel de oso con cabeza y todo y hasta un conjunto de herramientas de autopsia, la cual inspiró a Jean para tomar lecciones de taxidermista. Uno de sus primeros trofeos disecados fue una gaviota de mar, capturada en el recorrido de la recolección de basura. Cuando los dos entraban en el supermercado para intercambiar las botellas que habían recolectado, la línea de la caja simplemente se esfumaba. Cuando hacía frío, Jean se ponía un sombrero tipo casco con orejeras de lana colgando a los lados, una chaqueta de piel de oveja con cuello de lana, overol y un vetusto par de zapatos gastados hasta los tacos, todo con olor al cargamento del camión. Nosotros generalmente entrábamos allí los sábados dos veces al día, dice Fisher. Aquellas pobres niñas detestaban vernos llegar. Después, nos interesamos en la cuestión de esclavitud en África, continúa Fisher. Mientras yo pensaba que usar la fuerza para romper las cadenas de la esclavitud era la respuesta, Jean estaba más interesado en el enfoque misionero. Sin embargo, fui rápido en señalar los peligros de la sopa de los caníbales, una receta tradicional que consistía en una parte de misionero con 99 parces de agua. Jean rechazaba esto, hablando de su fe en el Señor, quien, decía él, había liberado muchos más hombres que la escopeta. Alguien le dio a Jean un libro de poesías y comenzó a aprender de memoria pasajes de obras bien conocidas. Siempre que estaba en el pueblo iba a verlo durante la noche. Él estaba sentado en su escritorio y cuando yo pasaba la puerta comenzaba a recitarme una estrofa. Yo me sentaba allí con la boca abierta de asombro mientras él continuaba recitando con gesticulación y fanfarria. Jean era extremadamente desconfiado de las mujeres porque temía que ellas solo intentaban seducir a un hombre para apartarlo de su meta. Los hombres hogareños no son para las aventuras, me advertía. Siempre que una muchacha se comportaba demasiado amigable en una reunión social y yo parecía estar mordiendo el anzuelo, escuchabas una voz en mis oídos que decía cuidado Fisher, cuidado. Después dejé Portland y estaba trabajando en el Pentágono de Washington. Entonces Jean sugirió que nos carteáramos usando poesía. Su objetivo era mejorar la dicción y la estructura de la oración. Yo no podía escribir ni por casualidad unas poesías tan buenas como las de Jean. Ni tenía su vocabulario pero aprendí de él lo que pude. Luego me propuse enseñarle algo a él en vez de ser siempre la parte receptora. Compré un libro en el idioma indio chino y le envié a Jean un ejemplar. Comenzamos a escribirnos en chino. Esto hacía que nuestras cartas no pudieran ser censuradas. Mientras estaban en Portland Doug Fisher y Jean hicieron varios viajes juntos y en ocasiones estaban fuera por semanas mientras sus padres desconocían su paradero. En una ocasión Doug les dijo que saltaran a un vagón de un tren de carga que después se detuvo en un túnel y por un momento los muchachos pensaron que se iban a asfixiar. En otro intento de conseguir un viaje gratis Jean arrojó su caña de pescar al tren de carga tratando de subirse al tren en movimiento pero fue lanzado al suelo por la velocidad del tren así que tuvo que continuar el viaje sin la caña de pescar. Sin embargo no siempre podían persuadir a Jean a unirse a estas aventuras especialmente si el viaje iba a abarcar el fin de semana porque él estaba consciente de sus responsabilidades en la iglesia. Cuando su padre Iber estuvieron fuera en un viaje evangelístico a Arizona Jean sintió que debía quedarse en la casa para ayudar y estar presente en las reuniones dominicales. Durante el viaje su padre la escribía frecuentemente eran cartas que a Jean le causaban tanta impresión que se la leía a Fisher resaltando el conocimiento que su padre tenía de las escrituras y agregaba la oración del justo es poderosa y eficaz. Fisher relata este incidente un viernes por la noche mientras Jean y yo hacíamos auto stop para volver a casa después de las clases teníamos algo de problema para conseguir que nos llevaran como llovía estábamos en el portal de una tienda y corríamos para afuera cada vez que veníamos auto había unos letreros de pares en las esquinas donde cada auto se detenía después de un par de falsas alarmas y un poco de vergüenza de nuestra parte un anciano caballero detuvo el auto mientras miraba a la izquierda para ver si venía el tráfico antes de proceder por la carretera Jean abrió la puerta y nosotros estábamos dentro y habíamos cerrado la puerta antes que pudiera saber siquiera qué había pasado Jean dijo con una sonrisa ¿hasta dónde va? el conductor dijo tartamudeando de sorpresa hasta la calle 60 a nosotros nos conviene le dijo Jean y viajamos con él hasta la calle 60 donde se detuvo y nos dejó gracias por el viaje dijo Jean pero el conductor no miró como si hubiera sido él quien había sido recogido en el camino Jean y yo casi nos determinamos de risa pero no volvimos a usar ese truco las aventuras de la escuela secundaria no distraían la atención de Jean de su meta de servir a Dios el tercer miembro del trío Benzo Warner recuerda un día durante el último año de escuela secundaria de Jean lo vi corriendo por la pista al aire libre estaba entrenando le pregunté para qué estaba haciendo eso él me dijo el ejercicio corporal para poco es provechoso estaba necesitando su cuerpo para los rigores de la vida misionera otro compañero de escuela secundaria Juan habla de una ocasión en que iba a haber un gran baile en la escuela Jean y yo estábamos almorzando en la cafetería cuando los representantes del cuerpo de estudiantes se acercaron vendiendo entradas me puse nervioso cuando vi que se acercaba a nuestra mesa era nada menos que el mismo presidente del cuerpo de estudiantes era un atleta de un metro noventa de alto toda una estrella de básquet y béisbol y popular en la escuela cuando me preguntó si quería comprar una entrada para el baile tartamudí alguna coartada sobre estar demasiado ocupado luego abordó a Jean y él le contestó no hay venta él conocía muy bien a Jean y reconocía su influencia entre los estudiantes también sabía que perder aquella venta haría a otros más propensos a negarse a comprar así que subió la temperatura remató su argumento diciendo Jean tú estás en el cuerpo de estudiantes como yo y tienes que apoyar la actividad no olvidaré su respuesta sí dijo Jean yo estoy en el cuerpo de estudiantes pero no igual que tú yo soy cristiano y la Biblia dice que yo estoy en el mundo pero no soy del mundo por eso no voy al baile el presidente del cuerpo de estudiantes comenzó a desanimarse y trató de detener el pequeño sermón de Jean diciendo sí Jean yo entiendo está bien compañero está bien lamento haberlo mencionado tú ganas se olvidó de la venta de las entradas y se marchó de la cafetería Jean y yo éramos miembros del club de oratoria cuya constitución establecía que bastaba con no terminar una asignación para ser expulsados del club la presidencia del club nos asignó un discurso de política durante la campaña de Roosevelt Dayway pero cuando llamaron a Jean él respondió que no tenía ningún discurso el presidente lo miró preocupado porque Jean era la columna vertebral del club Jean dijo él tú conoces las reglas si no pronuncias el discurso no tendré más opción que expulsarte ahora ven aquí tú no necesitas ninguna preparación danos una improvisación sobre tu candidato favorito Jean lo miró y le dijo no tengo ningún candidato favorito y no tengo ningún discurso y levantándose de su asiento les dijo pero me encantaría poder tomarme tres minutos para decirle el motivo si me lo permite de repente se le comenzó a iluminar el rostro al presidente Jean les había hablado de su posición de acuerdo a la Biblia que un seguidor de Jesús no podía participar en guerras ni en política avergonzado por la situación dijo no será necesario Jean creo que todos entendemos tus razones y te eximo de cumplir la regla estás perdonado aunque yo compartía el punto de vista de Jean nunca se me había ocurrido arriesgar mi calidad de miembro del club por un asunto aparentemente tan pequeño la actitud de Jean fue la de Esther y si perezco que perezca se estaba peleando la segunda guerra mundial mientras Jean estaba en la escuela secundaria y aunque nunca se vio forzado por un llamado a la fila a tomar una posición pública como objetor de conciencia sus convicciones sobre el asunto quedaron establecidas él creía que la iglesia de Cristo en contraste con la comunidad de Israel en la época del antiguo testamento había abandonado las relaciones diplomáticas nacionales y políticas en palabras del escritor de la epístola a los hebreos nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir el salvador el señor jesucristo el principio de no resistencia que Jesús demostró de una vez por todas en la cruz era algo que Jean sentía que debía ser obedecido tanto en la vida pública como en la personal sin embargo el asunto de la guerra fue muy discutido con los compañeros de clase y los maestros y como era de esperar su punto de vista redujo su popularidad también lo hizo el que invitar a un joven chino llamado Moon Hope a una asamblea de la escuela este joven predicador presentó un sermón tomado directamente del evangelio sobre el pecado y el juicio ante todo el profesorado y el cuerpo de estudiantes estos dos factores a juicio de Fischer redujeron las posibilidades de Jean consideradas altas de convertirse en el presidente de la clase sin embargo se le asignó la posición de vicepresidente de su clase en el último año que se le asignó en el último año Gracias.